¿Cómo restaurar tu copia de seguridad local o backup local de WhatsApp? Entramos en Ajustes. Luego buscamos Aplicaciones. Nuevamente entramos en otra opción que se llama también Aplicaciones. Para los que ya tienen instalada WhatsApp, en el cuadro de búsqueda ingresamos WhatsApp. Para los que aún no, vayan a Playzor o a otra tienda de aplicaciones o en la página oficial para descargar e instalar WhatsApp y luego vuelvan a este paso. Presionamos en la opción de permisos. Y todas las funciones y opciones de WhatsApp deben estar en el área de con permiso. Si en tu caso tienes alguno o todos en el área de denegado, dales permiso a todos como por ejemplo de esta manera. Yo lo hago con el almacenamiento. Después de darle todo el permiso a WhatsApp, ahora entrar en el explorador de archivos. Si no la tienes, ve y descarga en cualquiera de las tiendas de aplicaciones o otra página. Ahora presionamos sobre la memoria interna. Y pegas tu copia de seguridad local de WhatsApp en la carpeta de Android o según la ubicación de instalación de WhatsApp que recordabas donde estaba, pero normalmente en la carpeta Android. Por ejemplo, abro mi carpeta de Android. Ahora abrimos media. Y al abrir media nos aparece com.whatsapp. Abremos WhatsApp. Y dentro de WhatsApp se encuentra la carpeta de databases. Y por último, si abrimos la carpeta de databases, podemos ver nuestros archivos de backup o copia de seguridad local. Les pongo otro ejemplo respecto a la ubicación de instalación y copia de seguridad local de WhatsApp. Abro la carpeta de gestor de archivos en este otro teléfono. Almacenamiento. Y verán que en este teléfono tengo instalada el WhatsApp Business y su carpeta de instalación y los backups no se encuentran en Android, a diferencia del anterior. Al contrario, esta se encuentra fuera de la carpeta Android, tal como están viendo en el video. Les menciono esto solo para que tengan en consideración en caso de que no les funcionara el método después de ver todo el video. Para que así hagan cambio de la ubicación. Aquí si abro la carpeta de WhatsApp, verán que aquí sí se encuentra la copia de seguridad local y todo lo demás. Después de que hayas colocado los backups o MSG source en la ubicación correcta, los permisos y todo lo que viste en este video, estarás listo para instalar tu WhatsApp y restaurar tu copia de seguridad local. Abras tu WhatsApp. Presiona en aceptar y continuar. Ingresa tu número. Te llegará un código de verificación y luego ingresas en WhatsApp para verificar tu número. Omitimos. Podemos ver que ya encontró mi copia de seguridad local. Totalmente listo para hacer la restauración. Les invito a suscribirse en mi canal de YouTube, en mi blog y en otras páginas de redes sociales, donde enseñamos varios métodos de recuperación de chats, archivos y cualquier tipo de datos, en cualquier dispositivo celular, computadora, tablet, memoria, externos, etcétera, etcétera. También tenemos nuestra propia plataforma de foro de recuperación, donde pueden recibir una ayuda exhaustiva. Todos los links en la descripción y primer comentario de este video por Technology Rob1 Roberto Bin.